De esta forma María José siente la música en sus manos y le hace sentir a los venezolanos las raíces de su país natal. Desde niña inició la música tocando cuatro y percusión, sin embargo fueron las maracas la que cautivó sus manos y su corazón. Su pasión por la música junto a su banda le permite mezclar la música de los llanos venezolanos a otros ritmos. Su sueño es recorrer todo el país y el mundo, enalteciendo la cultura venezolana. Y bueno, ahí empecé a agarrarle el gusto a las maracas, pero era malísimo. Era tan mala que literalmente cuando cumplí 15 años fui a un seminario de percusión en Guanare, estaba el maestro acuario de percusión, muchísimos profesores de la orquesta Simón Bolívar de percusión allá y vi mis primeras clases en maracas con Gilmer, Gilmer Rivas, él es un percusionista increíble. Y él me dio mis primeras clases en maracas y fue como que ok, acá está pasando algo, empezaron unos ejercicios básicos que me permitieron entender cómo ir entrándole un poquito más al instrumento. María José nos cuenta lo que representa la música para ella y cómo a través de este instrumento puede cumplir sus sueños y sus metas. La música para mí es todo, es quien soy, me deja ser esa persona que ven acá transparentemente y me permite expresar cosas que quizás no pueda expresar en algún ambiente de trabajo distinto porque en la música siento que soy quien vine a ser. Entonces quizás eso es lo que nos permite a nosotros los músicos dedicarnos la vida a esto y la verdad es que llegamos a comunidades y logramos impactar de una forma distinta, crear sentimientos en personas que quizás no acostumbran a tener este arraigo o a inspirarlo. María José Castejón quiere innovar de lo tradicional en Venezuela a seguir llevando un mensaje de esperanza con diferentes ritmos, canciones y notas musicales. Ella junto a sus maracas de color fucsia y de otros colores se esfuerza todos los días por dejar el nombre de Venezuela en alto.